Señores, hace su ingreso el señor Presidente de la República. Señoras y señores, muy buenos días. A continuación, se dará inicio al lanzamiento de la Segunda Feria Internacional de Cafés Especiales del Perú, FICAFE. La Segunda Feria Internacional de Cafés, que tendrá lugar del 14 al 16 de septiembre en Villarrica, contará con 230 expositores, cuyo objetivo es contribuir al mejoramiento de la productividad, competitividad y gestión empresarial de los productores, promover las bondades de los cafés especiales para incrementar el consumo masivo a nivel nacional y regional, logrando un acceso directo a los mercados nacionales e internacionales, contribuyendo así al fortalecimiento de la imagen del café como producto emblemático del Perú. A continuación, palabras del señor Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Muy buenos días a todos. Felicitaciones al alcalde de Villarrica por ser el anfitrión de la Feria Internacional del Café aquí en el Perú en unos días. Gracias. Como bien lo dijo el Ministro de Agricultura, lo importante aquí es especialización y certificación, porque hay miles de cafés en el mundo. Hay cafés en África, por ejemplo, de la variedad robusta, que sirven simplemente para mezclar y hacerles café o cosas así. Aquí lo que estamos tratando de posicionar es el Perú como un lugar donde se produce un café de gran calidad, de gran especialidad. Aquí en el Perú no se sabe, pero yo trabajé para la Organización Internacional del Café en el año 63, con Arnaldo Krug, famoso cafetólogo brasilero. Estábamos encargados de ver qué países producían cuánto para que tuvieran su cuota, porque en esa época había cuota. Y íbamos a los puertos y con un punzón pedíamos a ver el costal que está más arriba, si tiene café o tiene arena, porque también había gente que hacía trampa para sacar más cuota. En esa época el café, la libra de robusta estaba en 30 centavos, hoy está en 70, 60. O sea que en términos reales el precio del café ha bajado un montón. Pero lo que ha subido es la especialización y las marcas como Starbucks, por ejemplo, que han creado un interés inmenso por el café, que no existía antes. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es lo que ya dijo el Ministro de Agricultura, es especializarnos, certificarnos y tratar de dejar una proporción mayor del producto aquí con los trabajadores y los cultivadores. Porque este producto tiene una cosa muy especial y es que es uno de los pocos productos de exportación no tradicional que está difundido entre miles y miles de productores y cultivadoras. Eso no es el caso de las paltas, los mangos, los espárragos, los arándanos, que son grandes extensiones de fincas comerciales. Aquí son pequeños productores y lo importante es unirse para tener fuerza. Y eso es lo que hace la Feria Internacional. Y los felicito por este esfuerzo, Carmen. Yo sé que tu organización está detrás de mucho de esto. El gobernador de Pasco, también un saludo muy especial a todos. Esto es un día muy importante para el Perú, para nuestra prosperidad agraria. No olvidemos que un tercio de la población vive en zonas rurales. Y el nivel de pobreza es altísimo ahí comparado con las ciudades. Entonces, por eso tenemos que ayudar al agro. Y aquí, felizmente, tenemos un producto cuyo valor, si nos especializamos, sube. Entonces, tenemos que persistir en este camino. Los felicito. El que el 14, no sé muy bien a dónde estaré, pero estaré cerca. Lo que pasa es que de Villarrica no hay vuelo a Roma, ¿no? Porque yo tengo que ir a ver al Papa. En fin, felicitaciones. Y sí, persistan en este muy buen camino. Muchas gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.